Shalom. El principal problema de nuestras vidas es la pérdida del gusto de la vida. Cuando somos jóvenes estamos llenos de sueños y de ilusiones que con el tiempo se van hundiendo en el lodo de la rutina diaria. Aprendemos a no hacerles caso a nuestras ilusiones y convertimos esta maravillosa palabra, la ilusión, en una blasfemia, en una palabra propia de niños pequeños o de idiotas diplomados. Es un terrible error. La ilusión en sí es uno de los mayores regalos que nos ha dado el creador y nos diferencian de los animales. El problema en sí está en que a veces esta ilusión no está centrada en su verdadera finalidad y si hemos usado el correcto camino para levantarla del polvo. Por esto el primer tipo de los sacrificios mencionados en nuestra parasha es el de la hola, mal traducida por holocausto. La palabra griega holocausto sólo viene a describir que era quemada por completo encima del altar, pero no dice nada de su objetivo. Hola significa elevada, la que te permite elevarte de las arenas movedizas en que has quedado atrapado a causa de la tristeza y de la falta de confianza en ti mismo. Cuando el humo de la hola sube del altar, con él sube tu autoestima, resucitan tus ilusiones, tus anhelos, se enciende de nuevo la luz de la esperanza, el de que tu vida tiene sentido, el sentido que tú mismo la adjudicas. Por medio de la ilusión, en el sentido de la imaginación, recibían los profetas la palabra del creador y por ella misma recibimos nosotros las esperanzas de recuperación de nuestras tribulaciones. Shalom, shalom.